8-13 minutos y para algunas mujeres los hombres de pelo largo tienen un encanto, pero el modelo Javier Hattin decidió cambiar esta idea. Ahora el actor de Aquí no hay quien viva, luce el pelo corto y se ve muy bien. Ustedes como lo prefieren. Así se hizo famoso Javier Hattin conquistando las pasarelas de Colombia y el mundo. Su pelo largo y crespo enloquecía a las mujeres. Después de estudiar cuatro años de actuación y triunfar en México en el modelaje, regresó a Colombia con el pelo corto y debutando en Aquí no hay quien viva. Súper electrizante experiencia estar aquí bajo las luces, el calorcito en el set con estas grandes actrices compañeras que son increíbles y hay que ponerse las pilas, cogerle el ritmo muy rápido porque es una novela que lleva mucho tiempo grabando, los personajes están muy consolidados. Él tendrá una relación con Luz Amparo, Valentina Liscano. Con Luz Amparo sobre todo, ahí van a ver, es una relación bien divertida. Así es su personaje. Es un deportista, es un tipo que es entrenador personal, se dedica a la vida sana, al deporte, no fuma, no toma. ¿Pero qué pasó con el modelaje? ¿Quedará a un lado? El modelaje sigue, empezó la actuación. ¿Y para sus seguidoras, volvería al pelo largo? Pelo largo, sí, por allá sí no creo que vuelva. Javier Hattin ahora en las noches de nuestra tele. 814, se ve muy bien.